Hola, bienvenidos un día más al canal Pumping Pie Girl. El vídeo de hoy toca compra y es compra en Mercadona. Y ya sabes, si te gusta este vídeo por favor suscríbete. Aceitunas gazpacha. No iba a comprar aceitunas y como veréis creo que compré estas y otras y simplemente las vi y me apetecen un montón, así que aceitunas gazpacha. De todas formas como he vuelto a mi forma de alimentarme de un plato con algo para picar, que seguramente tengáis vídeos de cómo comer un día y ya se ve allí, pues estoy tomando muchas cosas de picar, entonces está bien que tenga tantísimas aceitunas porque casi todos los días tomo aceitunas. Pepinillos, porque no me quedan pepinillos, quiero hacer una receta y si hago el reels os lo dejo por aquí arriba y necesitaba pepinillos y mejor si hubieran laminados, así que ya los compré laminados, además son mis favoritos. Esto ya sabéis, mi capricho del fin de semana, no consigo quitarme el vicio, pero bueno, he decidido reducirlo a una vez por semana, así que... y pipas barbacoa. Salardinas en escabeche, nunca las había probado esta marca y quería probarlas. Fruitos secos al natural, variado. Esto lo he comprado sobre todo para ensaladas y cosas así, para machacarlos un poco y echarlos en una ensalada. Multiusos de lejía. Tengo uno en la cocina y otro en el baño y el de la cocina se me ha terminado. Para mí es el mejor limpiador que hay y es el que más utilizo. Hay que tener cuidado en algunas superficies, pero bueno, en todo lo que yo vea que se puede echar, en plan encimeras y cosas así, pues lo uso. Y se me terminó el de la cocina, así que... Plantillas. Ya dije en algún vídeo que me han encantado las de Mercadona y me he comprado unos zapatos nuevos, así que plantillas. Lechuga variada, ensalada. Ya sé que dije hace poco que no he comprado estas bolsas, pero voy a hacer una ensalada y esa ensalada lleva este tipo de lechuga, o sea, lleva un variado de lechuga. No me valía la romana, entonces he comprado esta bolsa en específico para hacer esa ensalada, que si el short está ya listo, os lo dejo por aquí. Y nada, ensalada. Arándanos. Haré una receta con ellos. Si está la receta os lo dejo por aquí. Y el resto a congelar para ir consumiéndolos poco a poco. Bacon en la última compra, ya os dije que como volvía a querer todavía muchos básicos y tal, pero que faltaban algunos de los básicos como el bacon y tal. Y esta semana pues lo he comprado porque lo voy a necesitar y no había. Jamón serrano. Hamburguesas. No suelo comer muchas hamburguesas y tal, pero bueno, para de vez en cuando y tal. Estas como vienen un montón, pues se congelan y duran bastante tiempo. Cherrys para ensalada y varias cosas que quiero hacer. Cintas de bacon. Esto es lo mismo que el bacon, es un básico y como la semana pasada no lo compré, pues esta semana sí. No sé si lo he comprado por alguna receta en particular, pero creo que no. Creo que simplemente para tener de fondo de nevera. Queso lonchas. Queso cheddar para las hamburguesas. Nata fresca porque tampoco la compré la semana pasada que volví a Keto y es la que más me gusta. Pues entonces la he comprado para tener de fondo de nevera. Queso de cabra. Hacía un montón que no lo compraba y lo necesito por una receta. Así que encantada porque me gusta mucho este queso acá. Cuatro quesos. Ya sabéis que es mi favorito de los tacos, que si queréis la receta os la dejo por aquí arriba. Y se me estaba acabando, así que a reponer. Mosarela también me ha quedado muy poca, así que a reponer. Pollo. Voy a intentar hacerlo en la crockpot, que creo que queda bastante bien. Y si grabo la receta os la dejo por aquí arriba. He comprado un pollo para hacerlo en la crockpot. A ver qué tal queda. Que tiene que quedar buenísimo. Tiene una pinta eso. Así que un pollo. Y muslos de pollo deshuesados para otra receta que si está lista os la pondré por ahí arriba. Y que se me ocurrió el otro día y tiene bastante buena pinta. A ver qué tal queda. Esto lo estoy grabando posteriori, así que lo que quería congelar, pues ya está congelado. Y va a parecer congelado, pero bueno. Compré también salmón, no se ve muy bien, pero bueno, esto es salmón. Ya lo pongo aquí. Y el precio. Y nada, es un lomo normal y corriente de salmón. Y luego, aunque aquí no se va a ver, hay sardinas pequeñitas para freír. Y aquí hay cuatro potas para hacer a la plancha. Y esta es toda la compra de hoy. Si os ha gustado, suscribís al canal y dale me gusta. Y nos vemos el próximo día. Un saludo. Si te ha gustado este vídeo, te dejo en el centro el botón para que te suscribas. A los lados tenéis dos vídeos más para que no os perdáis nada. Y con esto y un bizcocho, ¡nos vemos en unos días!